Sal, las aceitunas, la hoja de plátano, la papita, la masa, el recadito, la gallina, ¿verdad? Ahí está todo, esta es la preparación de los tamales. La masa, tres puestas, dos y media. ¿Y esa para qué? ¿Para que la de sabor? Claro que el cubito es para el sabor. ¿A cuál? ¿A ese también? A ese también. Para que tenga sabor. A ese también. ¿Ese es el recadito? Sí, para el recadito. Para el recadito. Ahí va quedando la masa de los tamales. Así quedó el recadito. Tiene que dar con esa espesura, con esa consistencia. A los chichas, los vegetalitos que estamos en el recadito. Esto se le pone en medio del recadito. Que tiene lo de encima. Y mire. Delicioso. Así va quedando la preparación de los tamales. Los chichas, los vegetalitos. Aquí está la gallina. Acá está el recadito. El recadito. De las viejitas. Muy delicioso. Aquí está la masa. Para que no ensalaguen. Ahí. El recadito. De las viejitas. Muy delicioso. El recadito. El recadito. El recadito. ¿Qué le echamos? ¿De qué? El recadito. El que va en medio. El recadito. Llevas las de cebolla, tomate. Cebolla, tomate. Ajo, cilantro. El juguito de la gallina. Se presiona para que no quede destapada los vegetales. ¡Delicioso! ¡Delicioso! Es que ellos no quieren hacer nada. Pero vamos a estar tranquilos. Bueno, aquí estamos. Con la olla, ya le pusimos los tamales adentro. Vamos a estaparlos. A ver. Aquí están las dos ollas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le pusimos? Un porrón, un porrón mediano de agua hervida. Ajá. Para ponerse allá con la estufa prendida. Más bueno, ¿hasta dónde el agua? Pues, es este porrón. Como hasta acá, ¿no? Sí, es este porrón. Por acá. Oh, ya. Sí. A 30 a 35 minutos ya está. Ya está a punto, casi. Sí, ahí está. ¿Listo? Ahora, vamos a ponerle el porrón de agua hervida a los otros tamales. A la... Como están mirando, son dos ollitas de tamales. Entonces, una está hirviendo. Y a la otra, ya le pusimos el porrón de agua hervida. Y ahora, lo vamos a tapar. Jajaja. Para que de... Punto. ¿Qué tiempo más o menos? A 30... 30 minutos, ¿verdad? 30 minutos a 35 minutos ya están. Listo. Para estarse saboreando. HA 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 HA. LA MAJORRA. NO insulation A LA ! SORRY particular block. SORRY. DECEPIE, DECEPIE, DECEPIE Y Design. DECEPIE, DECEPIE DE E Joh np. ¿DeCEPIEتم, DECEPIE DE EJ IGPICHES? ¿In el resultado? ώνan...